Aquí a este pedazo de piña le vamos a poner, miren, chilito Hola, hola mi bargui brisa, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y para los que no me conocen, yo soy Liz Vargas Bueno mi bargui brisa, el día de ahora les traigo una receta de como hacer una piña loca Así que quédense viendo este video para que vean como es que la preparo Los ingredientes que vamos a utilizar son, vamos a utilizar piña, vamos a utilizar chile Y también vamos a utilizar tajín, miren, limosito, salita Y miren, le vamos a poner cervecita Esta es de la más suave gente, no es de las que pedía más, va Si no hay que la vamos a colocar un poquito Por eso se llama piña loca porque lleva un poquito de todo Así que les voy a mostrar como prepararla Bueno, lo primero que vamos a hacer es lavar súper bien la piña Bien pensado Yo no tengo una cosita de esas para sacar el corazón de la piña Así que lo voy a intentar con un cuchillo y un tenedor Vamos a ver como sale Miren como pudimos sacar aquí la piña, miren, no sale enterita ni nada de eso Pero así se la vamos a volver a colocar aquí a la piña, miren Y así nos quedó por dentro Bien pensado Yo anduve buscando esa cosita que se utiliza para quitarles el corazón Pero no encontré gente, no sé a dónde lo podrían vender Porque en las partes donde venden cosas así detrás, te lo anduve buscando y nada que ver Tu garrotón, su marido aquí Mira aquí Saca corazón, así como yo me saqué el corazón por usted Aquí Alfredito me está ayudando, miren Es que lo más duro de esto es el corazón, miren Sí, es el corazón Y esa agüita es el puro juguito de la piña, miren Todo eso lo vamos a volver a poner adentro, la piña Lo durísimo del corazón Sí, como el niño Se le costó conquistar mi viejo El corazón estuvo duro de conquistar al peor que una roca Bueno lo conquiste Toda piedra, sea como sea, le puse pólvora a esa piedra y entré ahí Así con una cuchara, miren, le sale todito, ¿ves? También le podíamos poner jugo de piña Pero nosotros en vez del juguito de piña le vamos a colocar cervecita Bueno, nosotros estamos intentando hacer una piña loca Pero no la vamos a hacer exactamente como la venden, más como la hacen En Huguayuda después que vimos una y compramos pero llevaba guaro, o sea, cerveza Así que nosotros igual le vamos a hacer cervecita Vean toda la pulpa Vaya mi barrio, aquí ya tenemos las cositas de la piña, miren Esta es la tercer piña que tenía Y lo que voy a hacer con ella es hacer cuadritos para colocarle adentro a la piña Y para adornarla por fuera Vaya, esta piña la estoy picando así porque de esta le voy a colocar allá adentro Vaya gente, estos pedazos de piña las quiero para ponerle alrededor de la piña Así que le voy a quitar el corazón Para mientras la voy a dejar así Pues de último le voy a colocar esto Lo primero que voy a hacer es colocarle chile así, miren a orillitas Estas cosas, estas piñas, miren gente Va a venir siendo como piñas locas Y a la vez como michelada, digamos, porque algo así Vaya miren, aquí tenemos la primerita, miren Así que vamos a empezar a preparar esto Esta es la segunda piña, miren Porque el tajín es puro chile en polvo Cuando hagan estas piñas, gente, tengan cuidado porque con las piñas se alborotan No creo que, aquí ya tengo las dos piñas con chile y tajín, miren Como pueden ver, aquí ya la tengo picada Así que lo que vamos a hacer es colocarle la piña picada adentro de la piña Lo primero que lleva es piñita al fondo Ya cuando le hemos echado un poquito de piña Le vamos a colocar limoncito Vaya ahorita le estamos colocando el limón, gente Y sale Vaya aquí ya le echamos el limón Hoy le vamos a colocar chile Vaya mi bariquibris, aquí le vamos a volver a colocar pedacitos de piña, miren Por eso tiene que sacrificar una piña para cuadros La piña que le sacamos también se le puede poner, va Pero sale con el maja en agüita Así que esa piña la podemos utilizar para fresquito Y hoy aquí, miren gente, le vamos a volver a colocar chilito Miren, esto es lo más rico La piña con chile Super deliciosa Volvemos a repetir porque le vamos a colocar más limoncito Vaya mi bariquibris, aquí tengo ya la cerveza super mega heladita Así que lo que vamos a hacer ahorita es colocarle la cerveza a la piña Miren, ahí la cerveza anda bajando ya toda, miren Con todo lo que no se me vaya a rebastar, gente Para esto era la piña, miren que les dije que la íbamos a cortar, ve Esta piña ya se le pone como de adorno Aquí a este pedazo de piña le vamos a poner un chilito Y así es como quedaron ya las piñas locas, gente Miren, esto es lo único que lleva O sea, es un poquito de cosa y es súper fácil de hacer Así que ahorita lo vamos a probar, miren Porque yo siento que quizás le topamos el cuchillo Y miren, que nos está saliendo Y lo único que nos hacía falta es ponerle una pajillita a un costado, miren Qué rica, es bien de fuerte Aquí ya están estas las piñas Hoy lo que vamos a hacer es probarlas Y las voy a probar rapidito por la razón de que la cerveza está rebastando El envase es también como de adorno Y después cuando ya vaya bajando lo podemos quitar Qué rica, ¿saben? Sabe rica, pero le jalamos fuerte Aquí se siente como lo del alcohol Está súper mega, pero rica, gente Al tomar como cerveza, así con pajilla Como que dicen que agarra bastante baja Porque esta cerveza yo no logro tomarme una entera Porque como que me agarra sueño y cosas así Y es solo una cerveza, gente Es porque pues si yo no tomo y cuando me tomo una dieta Me duerme, gente Como les decía, yo no sé si es michelada O una piña loca, pero bien que O sea, será una mezcla de las dos cosas Pero quedó súper rico, gente Así que gente, se los recomiendo ahí Que lo hagan en su casita Bueno, mi barrio brisa Hasta aquí les voy a ir dejando este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video